¡Ey! ¿Qué pasa chicos? ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os traigo un vídeo maravilloso con un fondo de pantalla maravilloso y esta presentación Básicamente es un vídeo, os lo explico un poquito, un montón de legendarios, una lluvia de legendarios como dice el título Son clips de tiradas de suscriptores que he ido guardando a lo largo del tiempo Pues a lo mejor he grabado tiradas de legendarios y luego ha salido un nuevo banner y no me ha dado tiempo a subir lo otro Y entonces lo he guardado y los he ido guardando Y tengo un montón de legendarios que le han salido a suscriptores que todavía no los he subido Ni los he enseñado en ningún momento Así que este vídeo he decidido concentrar todos esos clips La mayoría, casi todo el tiempo del vídeo son legendarios saliendo todo el rato Así que espero que lo disfrutéis Y también algunos clips que me han hecho bastante gracia o que me han gustado Si os mola que haga estas recopilaciones podría hacer incluso recopilaciones de todos los legendarios que han salido en suscriptores en el canal O legendarios que me han salido a mí Bueno, sería muy guay hacer recopilaciones así de ese estilo Así que decidme si os mona Acabo de decir, decidme si os mona Eso es que no puedo, teniéndolo adelante es que no puedo Decidme si os mola y podríamos hacer este tipo de vídeos y demás Así que nada, si os mola chicos, ya sabéis Pasad por el canal, tenéis una lista de reproducción con un montón de vídeos de gachapones para ver y demás Pero eso está bastante OP Seguramente ahora mismo estamos en directo en Twitch dándole a Genshin Impact Como puede que esté todavía en el arc, si estoy en el arc es que luego voy a ir a Genshin Impact Así que quedaos por ahí Un saludito chicos y hasta la próxima Tienes el arco de oro, ¿no? Sí, tengo el arco de oro ¡Ojo! ¡Pero bueno! Y tengo el chile de oro también ¡Pero bueno! ¡Que se viene de oro! A ver Ojo Beidu ¡Ojo Kiki! ¡Kiki! Buah, pues este es mi dupe, tío ¡Ah, tienes ya Kiki! Hostia, un dupe de Kiki, tío Bueno, ojo Dupear a la más chetada del puto juego no está mal, ¿eh? Que a ver si las primeras 20 o 30 Sí, las primeras que están un poquito más subidas de probabilidad La flauta pocha y... Y todo pocho Todo pocho, ¿eh? A ver, a ver, a ver Para ver si cae y si no, pues ya... ¿No tienes al Tartaglia todavía? No, tío ¿No lo tienes al Tartaglia, este? No, no lo tengo Ahora ya, el siguiente te sale asegurado, ¿eh? Sí El siguiente de oro que te sale asegurado Sí El vicio, el vicio ¿Se viene? No, no se viene, tío Nada, me voy a acabar los protogemas ahora Uff, el favorio Bueno, puedo dupear A mí no me sale, tío Yo mira que tiene, tiene No me sale el favorio, tío Yo lo tengo con 20 Creo que tiene 2 o 3 dupes Y... Nada, tío, pochísimo No puede ser Otra veidu Otra veidu Nada Te sale otra morada en esta, ¿eh? Nada Sí, probablemente Ahí está Ahí está Creo que es el tercero La segunda No, estoy seguro Está, entra ya Ahí está 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 Ojo, el primero, además Ojo Vamos a probar una teoría A ver si te sale otro me rayo, ¿eh? Bueno, pues ya está Childe Ya lo tienes A probarlo, a disfrutarlo Está maravilloso Vamos, vamos Ahí está Ahí está el de orito Si salen 2 me rayo, ¿eh? Si salen 2 me creo en la teoría, te lo juro Tengo mucha mala suerte Ahí está Este está más claro Aquí va a salir Te quedan bastantes tiradas para que te salga todavía de oro otro, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Si tengo otra 10 y ya está, poco más No, digo, me refería en la misma multa Hostia, me cago en la leche Te han salido 2 moradas No está nada mal, ¿no? 77 ya Se viene Ahí está Ahí está, hermano Ahí está Sí, señor ¡Dilux! ¡No! Es que no te voy a tocar mejor, tío Es que no te voy a tocar Están tocando, chavales En este banner Están tocando muchísimos Dilux A mí me han tocado 2 Y muchísima gente me ha dicho que le ha tocado Dilux No sé qué pasa en este banner con Dilux, ¿eh? Mira qué tengo para Dilux ¡Hola, la lápida del lobo! Nivel 70, loco ¡Ojo! ¡Que te ha salido, mona! ¡No te creo! ¡What the fuck! Vale, ya vemos Cuando quieras Mucha suerte Mucha suerte Tiradita multi Se viene de oro ¡Se viene de oro! ¡Se viene de oro! ¡Se viene de oro! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ketchin! ¡Bueno, una Getchin ahí! ¡Nice! ¡Ojo! ¡Que se viene de oro! ¡Ojo! ¡Un Dilux! ¡Bueno! ¡No! ¡Nice! ¡Un Dilucardo! Bueno, 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 bueno Para quejarse, ¿eh? Con un Dilucardo Para quejarse, chaval Y una Ninguan Te regalo El buen Dilucardo, tío ¿Estás? Va, cuando quiera, Prouston Se supone que me debería de tocar legendaria O si no me toca después de esta ¡Oh! ¡Ahí está, Prouston! ¿Qué querés que te salga? Pues me va a salir tal, vale Así o sí ¡Ah, vale! Es que me tiene que tocar Bueno, Ninguan Ahí está El Tartas tú El Tartas tú ¡Le salió Mone en la segunda tirada! ¿No has visto? Mira que, sí Pero Iván es gafé, Steven Iván es gafé Que ya no soy gafé No soy gafé Mira, le va a salir un Diluc Casi Ahí se viene Ahí está Es que le tengo pilla el color, tío Le tengo pilla el color, eh ¡Un Diluc! Bueno Cago en 10 Joder Me duele en el pecho Que alguien se queje de un Diluc, ¿sabes? No me quejo No me quejo, la verdad Pero, tío Quería Tartaglia, eh No lo llevamos a casa, eh No lo llevamos a casa Ahí se viene ¡Vamos! ¿Cuántas tiradas llevabas? ¿Lo tenías ya en este asegurado? Eh, 65 Llevaba Ah Bueno, no era asegurado, pero 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 casi, casi Ojo, la del rojito del león Estarte asegurado, ya Me parece A ver si sale otro Venga, va otro Ahí está el Tartaglia, puf Ahora sale muy tarde, eh Nada, nada Sale muy tarde ¡Ojo, legendario, eh! ¡Ojito legendario, tú! ¡Una Jhin! ¡No! Pero bueno, Efe Pero bueno Pero bueno, pero bueno Ahí lo suelo Espérate A ver si te sale otra ¡Ojo! ¿Qué? Ah, vale La primera multiloco Claro, claro Era difícil que no te saliese, en verdad, eh Claro Ahí ¡Ojo! Ahí lo tenemos Esto se le es súper rápido, eh Calentito, calentito Ojo que se viene otro de oro, eh ¿Te imaginas? ¡Ojo! Pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno Dos moradas, tú ¿Te plantas con eso o vas a tirar más? Es que han regalado mazo cosas, eh ¡Ojo! Que se viene moradita Que se viene Diona Se viene Diona Y lo clavas, tío ¡Oh! La espada de la lluvia, tú A ver, Sergio Cuéntame ¿Cuántas tiradas tienes? ¿Qué quieres sacar? ¿Cuántas tiradas llevas? Mira, a ver Tengo 23 de las azules Y 37 de las moraditas ¡Dios! ¿No has tirado ni una tirada, tío? ¡Que va, que va! Te va esperándote, tío ¡Qué locura! Y luego tendrás para cambiar más Cuando tires, seguro ¡Uy! ¡Ande, le he dado! ¡Ahora de 10! ¡Bueno! ¡Ah, vale, vale! Tú dale, le dicen 10 ahí a tope Le das sin querer, tú A ver Tú, ¡ojo! ¡Ah, ahora! La espada del tiempo La espada del tiempo ¡Uf! ¡Ay! Casi, eh, tío Pensaba que se iba viendo doradito, eh Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¡Rá, máquina! Un librito de manera de sacrificio Bueno, todavía puede salir otra aquí, eh Mmm A ver, a ver ¿Ves lo que os digo? Aquí salen un montonazo de armas, tío ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Una Ninguan! Bueno ¡NINGUAN, chico! Mamacita No, está mal Te voy a ver tocado otro Porque la Ninguan está potenciada en el otro banner Pero bueno ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Moradita! Bueno, espada de Favonius Bueno, Favonius Bueno Recarga de energía y tal Para recargar más rápido la ulti o lo que sea Para algunos personajes va, oye Bueno Estírale al Tartalia este ¡Te viene la tocha! Se viene ¡Sale! Esta sale, esta sale 37 tiradas, hermanos ¡Uf! Uy, 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 uy Uy A ver, a ver, a ver que sale O la, o la Kiki No, la Kiki, eh, sí La Kiki es de 5 estrellas Ya te gustaría que te tocase la Kiki ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te va a salir la última o qué? ¡Oh! ¡Una Diana! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gi, gi, gi, gi! Pues lo mejor que te pueda tocar en el banner De moradas ya te ha tocado ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! Dos moradas, ¿eh? Dos moradas, tú La siguiente, la siguiente, va Puede ser la siguiente ¡Buah! Otra Diana sería... ¡Vamos! Madre mía ¡Ojo! ¡No te creo! ¡Qué liona, tío! ¡Otra de liona, tío! Una constelación ahí ¡Vamos, rica, rica! ¡Vamos a darle otra! ¡Venga, va, legendaria! ¡Ay, tío! ¡Qué F, tío, qué F! ¡Buah! ¡Qué F! Cambia... Tengo para 10 piedritas más Cambia ahora las monedas que tengas Y así te haces otra multi, ¿sabes? Incluso para dos, creo que tengo, ¿no? Puede ser, puede ser ¡Ojo! ¡Otra lingua! ¡Otra lingua! ¡Bueno! ¡Dupe, dupe, dupe! Por lo menos los personajes que tienen Los vas a tener buenos ¡Vamos! ¡A ver! ¡Se viene! ¡Ahí va! ¡Se viene el Tartaglia este! ¡Vamos! ¡No se viene! ¡No se quiere venir, tío! ¡No se quiere venir, eh! ¡Otra diona, tío! ¡Otra dionita, rica! ¡Tercera constelación, hermanos! ¡Vas a tener la mejor... ¡Otra! ¡No te creo, tío! ¡No te creo! ¡Pero tío, ahora sí que es la tercera constelación! ¡Pero tío, ¿qué pasa? ¡Pero qué pasa! ¡Madre mía, chaval! ¡Pero esto qué es! ¡Pero bueno, tío! ¡Madre mía! ¡Ahí estamos! ¡Esto va de la casa por la ventana, Julio! ¡Dos diona, tío! ¡Pero esto qué es, tío! ¡Pero qué es loquísimo, tío! ¡Con las tiraditas hechas, eh! ¡Ojo! ¡Razor! ¡Uf! ¡Al librito! ¡Fabonius! Bueno. Bueno. Eso es bueno para muchos personajes. Bueno, y va. Pues muchas gracias, tío. No, hombre, gracias a ti por compartir tus tiradas, chicos. ¡Un abrazo! ¡Venga, ya hablamos! ¡Venga, por el mente! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!